Hola, nos encontramos en el noveno congreso internacional de dolor y medicina regenerativa en esta oportunidad en cartagena colombia y me encuentro en la grata compañía de la doctora shaolin tung que viene desde uruguay doctora un gusto un honor y un placer que nos acompañes la doctora es médico acupunturista y también hace medicina estética doctora hablábamos un poco detrás de cámaras sobre la importancia y el tratamiento tan novedoso que es tratar el dolor con la acupuntura me gustaría que le contara a los televidentes que nos ven en más de 57 países en el mundo cómo es este tratamiento la acupuntura en realidad se hizo fama por dolor como su nombre indica acu es aguja puntura es funcionar con las agujas se estudió en el cuerpo humano que hay muchos puntos donde hay muchas terminaciones nerviosas entonces lo que hacemos es punturar esas zonas hace que el cuerpo reaccione de una manera porque produce una lesión y el cerebro detecta la lesión y manda las respuestas para que se pueda curar los pacientes o mejorarlos doctora la acupuntura se utiliza en qué patologías es decir el dolor es crónico el dolor es agudo tenemos dolores de pacientes oncológicos también podemos utilizar la acupuntura como medio de tratamiento también para un dolor agudo el tratamiento de la acupuntura es muy amplia lo que queremos intentar es equilibrar el organismo en la acupuntura se vio que trata a nivel de como se dice terminaciones nerviosas entonces depende de lo que quieras mandar la información al cerebro y el cerebro manda la respuesta eso es lo que nosotros llegamos al término que se llama neuromodulación perfecto doctora y la última pregunta que me surge a mí es la acupuntura se puede aplicar a cualquier edad de la vida o tenemos unas limitaciones en realidad es es se puede tratar ampliamente en las embarazadas hay ciertos cuidados que tenemos que tener porque hay puntos que por ejemplo induce a la contracción del útero entonces en los pacientes embarazadas tenemos que tener cuidado a mí me ha encantado darle mi teléfono a los pacientes decirle nota puede pasar esto pero si estás con dolor y amerita el punto yo te lo doy y si pasa algo llámame que en realidad si se retira el estímulo el cuerpo deja de actuar perfecto doctor ahora que habla de que tiene una conexión con los pacientes para las personas que quieran contactar a la doctora xiao tanto en uruguay como en colombia como en cualquier lugar del mundo como la pueden contactar en alguna red social teléfono si él le facilito mi número de teléfono más 5 98 95 66 66 77 pues ya lo sabemos en la doctora xiaolintu quien nos acompaña en este noveno congreso internacional de dolor y medicina regenerativa su doctora muchísimas gracias por tu compañía gracias